¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Porque a mí me bautizaron con un trago De tequila Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago De tequila ¡Ay! Dios, ¿qué voy a hacer con este querer? Aunque me haya traicionado No lo puedo aborrecer ¡Lluvísimo! ¡Lluvísimo! Para Flor Martínez ¡Híjale! Y el mariachi de la alamera ¡Lamera! Bienvenida, maravilla ¡Qué mujer tan dulce, impactante, polifacética! Venimos a traerles un pedacito de Frida Del corazón de Frida Que se despide de Bogotá Entonces queremos traerles unas Se nos van Se nos van nueve funciones Quedan, Marcelo, en la castellana ¿Qué es esta noticia? No sé si llorar o celebrar Pero nos vamos para Nueva York después ¡Qué dicha! Óyeme, ya llevan un año con Frida Un año con Frida ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Te acuerdas cuando vinimos a cocinar las tortillas? Aquella receta Eso no me tocó a mí Pero ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha evolucionado? No, ha evolucionado muchísimo Bueno, ahora ya tenemos a los mariachis completos Quiero presentarles a mi esposo ¿Qué? José Reynosa El rey de los mariachis Que nos robó la joya más preciada de este país Es muy tímido, así que tenganle paciencia A mi tío Gustavo Martínez Bienvenido, tío Y al primo No, mentira Todo en familia no Al amigo, Julián González Julián Gómez, perdón Julián Gómez, nuestro contrabajista Este es uno de los talentos más grandes que tiene este país Lo amamos y nos lo robamos nosotros ¿Perdón? Cuidado con el tequita Cuidado con el tequita Lora Te veo entusiasmada, te veo contenta, te veo Porque has trompado de muchas líderes en la novela, en el cine Pero ahora te veo como una niña chiquita gozando Con una banda en vivo Haciendo lo que te gusta, que es cantar, que es interpretar Sí, sí, es lo que me gusta Pues Frida me ha dado la posibilidad de unir el sentimiento de la dramaturgia Pero también con la música, con el canto Y tengo a este maestro de la música Y me acabo de encontrar a alguien que no voy a decir quién es Que está allá afuera, que viene ahorita Pero no lo vamos a decir Y es otro maestro impresionante Lo viste, ¿no? Lo vi, lo vi, pero no digamos todavía Sí, lo hice Flora Nos contabas, perdón, la moniquita Antes de que me olvide Nos contabas la vez pasada que viniste Que tu esposo era un poco exigente con ti Es un músico de jazz, es un músico serio Y te decía, si vas a cantar Tienes que estudiar, tienes que prepararte Y te veo ahora con una técnica Con una media voz Respirando rico Este es el producto de un estudio Este es el producto Este es el producto interno bruto A ver, mi tío desde chiquita me agarraba Entonces cantábamos, ¿qué cantábamos, tío? Todos los boleros, los tangos Él me indujo en la música vieja En el corazón de la música de este país Después conocí a mi maestro esposo Mentor Y entonces él ya fue puliendo Entonces ahora tengo a mis dos A mis dos maestros juntos Y hemos encontrado un estilo muy No es fácil cantar así en esa media voz No, 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 no Es hora y técnica, papá Hay trabajo Hay trabajo, papá Me parece, Marcia Antes de que sigamos avanzando Y contando más detalles de Frida Y es que tú no escogiste Frida Frida te escogió Es más, desde el nombre tuyo Flora Que viene de un libro Tu papá lo escogió Sí, 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 sí Lo escogió Viene de un libro Flora y Helio Flora y Helio Es un libro muy bonito Pero tiene razón Frida no me escogió Frida me escogió a mí Y me di cuenta que encontré la boleta De cuando se estrenó la película Frida de Salma Hayek La tenía guardadita Imagínate, Frida Toda mi vida estaba muy presente Y yo pues me estaba alejando De la actuación Pero Frida volvió a mí Que atrapó nuevamente Me atrapó, me llevó a las tablas Nos llevó a mi esposo a mí Y a reescribir el libreto Con la ayuda de... ¿Qué sabía de Frida antes de meterte ahí en ese mundo? ¿Y qué fuiste descubriendo después ya al interpretarla? Todo, pero fui descubriendo al interpretarla Que es una mujer que tenía una dependencia amorosa por su marido Pues para soportar cosas como Como que él se haya acostado con la hermana Nos gustaría hacerles un pedacito de eso Sí, pero yo soy Diego Rivera Yo no me acosté con ella Sí, pero quiero actuarla contigo Por eso Déjame hacerla contigo Ella se acostó conmigo Y yo con ella Divino Ella avisó de mí La versión mejorada de Diego Eso dicen todos Tú eres Diego Sí, Diego No, mentira Entonces ella dice Kitty, mi hermanita chiquita Gordita, bonita, coqueta Con unos ojos azules enormes Llegabas cada mañana a casa Me peinabas, me maquillabas y me vestías Éramos las mejores hermanas que uno se pudiera soñar Eso éramos tú y yo ¿Cómo pudiste hacerme esto? Acostarte con mi hermana un año y andar como si nada Vete, vete Te amputo de mi vida, vete Y no vuelvas Porque si vuelves Te perdono Y ahí decimos Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Pero qué mal te hice Pero qué mal te hice Que no supiste Perdonarme Pero qué mal te hice Que me pagas Con la muerte Yo estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Si me engañabas con tus labios Traición La puñalada Que me diste fue trapera Que me diste fue trapera Para decir al respecto A ver Diego No tengo nada que decir Solo que Este dolor que traigo en el alma Me trae sequito Un tequila Que entre el tequila Por favor Muy bien Oye Pero eso está Apasionado Eso está increíble Te identificas con algo De Frida Esa mujer Apasionada Brillante Pintora Pero a la vez Dulce Y frágil A la vez Para ella el amor fue todo Incluso más que su fama Más que su todo Ella estaba en París Con Picasso Con Duchamp Con Breton Con todos Y ella quería volver Donde su Diego Panzón Infiel Y le decía ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces Panzón? Para seducir a tanta pinche vieja Si estás tan feo Vamos a dejar esto Como le gusta a Mónica Vamos a dejarlo Como le gusta a Mónica Así En punta